... Abrimos el explorador... ... Acá escribimos www. La página del MU, igual se la viaja en la descripción. Vamos a descargas... ...y acá tenemos 6 líneas de diferentes servidores. Tenemos el MU completo... ...y el MU siempre requisito es que... ... pesa 20 MB menos y... ...no tiene música y algunas cosas, pero igual se puede entrar y jugar igual que el completo. Yo hoy tengo este, que para mí es lo mismo. No sé, me descargo, lo descargo de vuelta. Y a mí me tarda 10 minutos como mucho. Yo ya lo tengo, no lo descargo... ...así que lo cancelo. Una vez descargado... ...vamos al archivo que nos descargó. Bueno, habrá como registrarnos. Vamos a registrarse... ...y elegimos una cuenta... ...el nuestro ID para nuestra cuenta. ...yo le voy a poner tutorial 3. Una contraseña... ...se... ...incrimal... ...con email... ...pregunta secreta. ...y yo pondría... ...mejor juego de juego 2. Después está... ...yo. Y acá en el referido no se pone... ...yo no pondría nada... ...creado. Cuento registrado con éxito... ...un email... ...listo... ...a mi MCN me envió un código. Entramos a Hotmail... ...ponemos nuestro email... ...la contraseña... ...nos loggeamos... ...y acometido el email... ...como foto... ...activa la cuenta... ...para activar tu cuenta... ...debes ingresar en esta dirección... ...me envió... ...por favor... ...ya... ...listo... ...mi cuenta ya está activada... ...como ven... ...me lo veo acá... ...activa el teléfono... ...que... ...la información... ...que... ...se debe ver... ...coo sí... ...no. ... ...no es lo que... ...no. 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 ... ...no. Esto tarda un poco, es la primera vez tarda Una vez hecho esto, vamos a mojot Si ya tuviste experiencia con otros moos, va a ser fácil para vos esto Te voy a poner el ID con el que te registraste, la contraseña Y te voy a decir para que te haga un pj Bueno, este es mbk, elfa, summoner Y esto más adelante te voy a dejar el mg y el dn A mi me gusta el bk, chame hacer el bk De nombre le pude poner Tutorial 1 Esto ya esta malito para jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Entramos al moho y le pedimos el intrade Le pedimos trade, le pedimos que nos da un poco de cena Me dio 100.000 de cena, casi me acuerdo 100.000 Nada, nos cagamos de hambre Entonces, vamos acá, al barcito Compramos un bless, head will of bless Uh, me salió como 9 lucas Bueno, compramos 2 o 3 más Y ahora lo que hacemos es agarrar el bless Y se lo damos de vuelta Toma, quedatelo Y ve, y me da El 100 veces más lo que yo pagué Casi 500.000 casi me da Y ahí tenemos casi 1.800.000 y pico 1.000.000, sí, 1.000.000 Bueno, le pedimos la negra esta que nos dé esto El buff que nos protege Hay que, a los piques, los conejos, estos giles Y compramos esto Cajitas cundum ¿Qué son las cajitas cundum? Nos dropean ítems Item X Por ejemplo Tira esta He de unos lompas Me tiró un lompas Otro más, otro más Levantamos todo Bueno, me tiró un lompas Fuerza requerida 41 Bueno, ponemos acá Cuántas hay Llevan a comprar un puntito La sumación Ahí está Me entraron flama las lompas Uh, pero no cubren nada de mejor los de coso Los que venden no exe Entonces hacemos esto Con la platita que tenemos Nos compramos Nos compramos un live Ponemos less 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 Está medio negrito Less 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 Me está adquiriendo y lo subo a 9 Y ahí estamos Estamos joya Y así hasta que me voy contando un set Un set con la caja que me tira Ya te puede ir armando En vez de estar plata Vamos Todo derechito Hablamos con esta chabona Ponemos crear joya Ponemos la gema stomp Que la obtenemos de Los bichos que matamos en Canturu En Canturu en cualquiera de las 4 o 3 que hay Crear Y nos da el harmony Eso es todo Gracias por mirar Comenten Puntúen Suscríbanse Joven Almujot Bueno Ponemos registrarse Estoy de acuerdo Nombre de usuario Ponemos Lo que ustedes quieran No muy corto ni muy largo Yo estoy de acuerdo Y conendo Y conendo Yo voy a hacer ¿Cómo carajo es...? ¿Cómo carajo es...?